La democracia ha triunfado una vez más en Uruguay, y el pueblo, en su soberanía, se ha expresado con claridad en las urnas. Es nuestra decisión unánime respetar este pronunciamiento, aunque lamentablemente el Frente Amplio no logró su objetivo en la primera vuelta. Sin embargo, quiero dejar claro que aquí nadie se rinde. He luchado desde la fundación del Frente Amplio en 1971, y esa tenacidad sigue viva en mí. Sigo lleno de esperanza y optimismo en alcanzar nuestros objetivos en la segunda vuelta. Es importante recordar que somos la mayoría en la Cámara de Senadores con 16 bancas y en la Cámara de Diputados tenemos 46. No somos mayoría, pero es importante, no obstante, lamento que la papeleta del Sino haya sido aprobada, la decisión del pueblo ha sido clara, y debemos trabajar con humildad y dedicación para poder ganar más en el futuro. La gente no lo quiso, bueno, que trabajen más años y ganen menos jubilación. Yo voté el sí. Como viejo luchador, hago un llamado a todos a seguir adelante en esta lucha por un Uruguay mejor, más justo, más solidario y más igualitario, valores que solo el Frente Amplio puede hacer realidad. Acá no se rinde nadie, nadie es más que nadie. Nuestros principios y nuestra unión, como decía Artigas, son la clave para lograr el triunfo que buscamos el próximo 24 de noviembre. Cordialmente. El Vasco.